Bueno, ya la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declara en estos momentos. Escuchemos. A mi padre le han realizado una serie de evaluaciones y los médicos han concluido que mi padre en estos momentos tiene gastroduodenitis erosiva, más lesiones agudas de la mucosa gástrica con puntos sangrantes. Él se va, digamos, lo van a mantener en observación en las próximas horas. Está recibiendo también la medicación para controlarle el dolor. Ha recibido la visita de sus nietas. Entonces, digamos, ellas lo han reanimado. Ellas van a estar acá con él, van a acompañarlo durante algunas horas, van a almorzar. Y esperamos, pues, digamos que en las próximas horas los médicos le digan en qué día le estarían dando de alta. ¿Este sangrado en el estómago sería producto de la gastritis que ya ha tenido antes o es nuevo? Mi padre anteriormente ha tenido ya cuadros de gastritis. Claro que todo esto se debe también a los momentos de estrés y también de depresión que le está pasando. Ya son muchos años privados de su libertad, pero que en las últimas semanas se ha agudizado y es por eso los cuadros de dolor que le ha sentido. Por esta razón es que, digamos, él solicitó que se le hagan unos análisis y tal como lo demuestran los análisis, pues, tiene una gastritis aguda, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué tipo de exámenes le han hecho, aparte de la endoscopía? Sí, le han hecho, bueno, la endoscopía, análisis de sangre y otros análisis también le han revisado, digamos, la lengua. Hasta ahora es la única información que me han podido dar. La doctora Vinada dice que continúa teniendo preso. ¿Van a tratar este tema también? ¿Van a ver de qué manera? Estamos en la multiplataforma de RPP Noticias. Sí, nosotros, bueno, imaginamos también que este problema de la gastritis aguda y ahora esta gastritis con puntos sangrantes, pues, puede ser una de las razones también por la que mi padre no está asimilando muy bien la comida, ¿no? Bueno, esperamos que estos análisis, pues, permitan también determinar si es que esta enfermedad es la causante de la pérdida de peso. Ahora, ¿el expresidente también tendría problemas con la presión? Sí, efectivamente, la semana pasada y esta semana ha hecho cuadros de hipertensión con picos altos. Debido a su pérdida de peso, también ha hecho cuadros de hipotensión, quiere decir que la presión se le bajaba bastante en algunos momentos. Esperamos que eso también se pueda controlar. Está recibiendo medicación al respecto, pero estos cuadros tanto de hiper como de hipotensión, pues, también preocupan mucho, ¿no? Está conquistando, estamos en la transmisión de multiplataforma para radio, televisión, web. Todos los temas políticos los vamos a tocar en otro momento. Estamos en vivo para RPP, disculpe, para la multiplataforma de radio, televisión, web, y queríamos saber hasta cuándo va a estar hospitalizado su padre. Mi padre está en esos momentos en observación y yo me imagino que permanecerá por lo menos hasta mañana. Eso va a depender de los, digamos, de lo que dieron los médicos. Tenía un temor también el día de ayer que podría ser un cáncer en el ex. Como eso que ha descartado. Están preguntando sobre qué podría ser un cáncer, lo que tendría el ex. Es que esto es una, vuelvo a repetir, gastro, duodenitis, erosiva, más lesiones agudas de la mucosa gástrica con puntos sangrantes. ¿Van a traer una biopsia en todo caso? No me han informado al respecto. ¿Qué tipo de dolores tiene su padre? ¿Qué tipo de dolores presenta su padre? Ha estado con muchos dolores estomacales, ¿no? Desde hace varios días. Y conforme fueron pasando los días, se fue agudizando y es por eso que él informó a los médicos para poder ser evaluado. ¿Cómo se siente? Bueno, es difícil. Es difícil ver cómo tantos años que mi padre lleva detenido, cómo se viene deteriorando. Pero el informe de la Junta Médica creo que es contundente y explica claramente que mi padre es un paciente, tal como lo dice el resultado, con pronóstico reservado. Y espero que esto se tome en cuenta. Nosotros tenemos muchas esperanzas de que el indulto se dé y se dé en las próximas semanas. Yo creo que es momento de tomar decisiones y saludamos que el ministro de Justicia pues haya anunciado que a fin de mes debe estar recibiendo ya el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. Gracias. Muchas gracias. Estas han sido las declaraciones de la lideresa fujimorista Keiko Fujimori. Retornaremos más adelante con más información. Adelante, estudios. Bueno, vemos cómo la lideresa de Fuerza Popular reingresa a la clínica Centenario Peruano-Japonesa. En estos momentos seguramente va a permanecer en el piso 8 de esta clínica acompañando a su padre y a sus hijas que también están acompañando. Bueno, reiterando esta información al expresidente Alberto Fujimori, lo que ha dicho Keiko Fujimori en estos momentos y ingresa por la puerta de emergencia es que su padre le han detectado, por lo que le han informado los médicos, una gastroduodenitis erosiva, más lesiones agudas en la mucosa gástrica con puntos sangrantes. Dice, además, Keiko Fujimori que le están dando medicación para controlarle el dolor, un dolor que lo ha ido presentando hace varios días y ayer parece que el expresidente Fujimori ya lo hizo conocer a los médicos para que finalmente pueda ser trasladado. Está él, bueno, en el área de observación, él ha tenido, Keiko refirió que había tenido cuadros de gastritis anteriormente, pero debido seguramente, lo afirma ella, a momentos de estrés y depresión que está viviendo en estos momentos, este tema se ha agudizado en los últimos días. Respecto a la pérdida de peso, efectivamente, ella dice que podría relacionarse con estos, con esta, con esta pérdida de sangre que tiene el expresidente. Ha presentado cuadros de hipotensión a propósito de la pérdida de peso, o sea, quiere decir que se le ha bajado la presión, porque aunque anteriormente siempre hablábamos que el presidente Fujimori había tenido cuadros más bien de hipertensión. ¿Hasta cuándo? Se le preguntó a la lideresa de fuerza popular, ¿hasta cuándo se quedaría Alberto Fujimori en la clínica ubicada en Pueblo Libre? No lo sabe, aunque ha estimado que mañana podría darse, dársele de alta al expresidente Fujimori. Y él sigue en observación, es un paciente, ha reiterado el pronóstico reservado, pero también se ha referido al tema del indulto. Bueno, el expresidente Keiko ha dicho que tienen la esperanza de que el indulto se dé por fin, y bueno, y esperan que el nuevo ministro de Justicia pueda remitir de una vez el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. 12 del mediodía con 2 minutos es momento de revisar el gran resumen de la hora.